Avanza en Sudamérica el programa hemisférico de erradicación de la fiebre aftosa, cuyo objetivo es lograr que en el año 2020 los países de la región que estén libres de la enfermedad con o sin vacunación. Avanza en Sudamérica el programa hemisférico de erradicación de la fiebre aftosa, cuyo objetivo es lograr que en el año 2020 los países de la región estén libres de la enfermedad con o sin vacunación. Bueno, el plan hemisférico ha tenido un buen desarrollo durante esta última década en su plan de acción 2011-2020, donde espera lograr el estatus del libre de fiera aptosa, ya sea con o sin vacunación. Sin embargo, este año no podemos desconocer que tuvimos un pequeño revés en ese prevencio con la apreciación de un brote en Colombia. ¿Cuál es el problema de Colombia? En el camino hacia la erradicación de la fiebre aptosa, los países sudamericanos trabajan en conjunto con el fin de contar con lineamientos epidemiológicos y metodologías de análisis de riesgo comunes para una transición desde el estatus de libre con vacunación hacia uno libre sin vacunación, de forma gradual y efectiva, tal como se contempla para el año 2020. Esta región está muy en pie. No vemos ningún peligro que nos esté amenazando, tanto en el área andina, con la excepción de Colombia, por supuesto, y tampoco en el área amazónica o en el cono sur. En ese sentido está muy bien, está muy sólido ese progreso. Y por la misma razón es de que los países han decidido ya examinar qué posibilidades tienen de poder avanzar de una transición del estatus con vacunación hacia el estatus sin vacunación. La erradicación de la fiebre aptosa en Sudamérica implicaría un notable avance para la ganadería de la región y favorecería el comercio de carnes de los países que la integran. La importancia es enorme, porque primero, desde el punto de vista simbólico, sería el primer continente que radica una enfermedad. Segundo, que también se eliminaría probablemente la acción de dos tipos virales, o tres tipos virales, que han estado actuando prácticamente más de un siglo en esta región, que hoy día se le llama en términos técnicos el pool número 7, que se estaría eliminado. Y por otro lado, se abren insospechadas condiciones para poder comercializar una región que es la mayor exportadora de productos pecuarios de carne del mundo. Entonces, se crean condiciones muy favorables. Y cuarto, podemos decir, que también se produce la reducción de los costos que significaba la fiebre aptosa para los ganaderos. Entonces, eso mejora su competitividad a nivel global.